Bien amigos, pues no lo olviden, este es el libro Tres viajes románticos por la Serranía de Rondas Magnífica obra, bien descrita, bien escrita Y bueno, van a encontrar toda la esencia romántica de la comarca de Rondas, Rondas, el Genal, el Guadiaro y de la pluma de una de las personas más ilustres de nuestra Serranía José Antonio Castillo Rodríguez al cual le agradecemos la deferencia que ha tenido por estar aquí con nosotros y bueno, te cedo la palabra para que digas tú la última palabra Gracias por lo de... por ponerme en tan alto pedestal porque no lo merece y hombre, dar las gracias a la editorial Serranía que desde mi punto de vista está haciendo una labor extraordinaria Todos los pequeños escritores que estamos publicando en Serranía no pudiéramos hacerlo si no fuera por el esfuerzo y el empeño que vosotros ponéis La labor que está haciendo José Manuel contigo y con los demás a mí me parece extraordinaria en un lugar donde tan poco se lee y donde tan poca tradición editorial existe esto es una labor de titanes y esto merece, de verdad, todos los elogios se me quedan en blanco los elogios Dar las gracias también a este magnífico hotel por cierto que hay una referencia aquí la primera referencia de hosteles con encanto de Rondas se hace a este magnífico hotel San Gabriel llevado por esta familia tan amable y en fin, gracias en general también a ti por haberte acordado de mí para echar este ratito tan agradable en este lugar tan bonito, tan romántico y en esta ronda tan maravillosa a la que siempre que puedo vuelvo y volveré mientras Dios me dé vida Pues bien, queridos amigos de Canal Charri Televisión esto fue lo que dio por hoy La Serranía entre Libros Les esperamos la semana que viene La Serranía entre Libros La Serranía entre Libros La Serranía entre Libros